Este próximo 27 de febrero tienes una cita en Bar Mr. Jack, porque llegan para ti, el Campeche Show. Con todos sus éxitos, te esperamos en Bar Mr. Jack, Tomás Alba Edison, Colón Estrella, frente a la Volkswagen, Campeche Show en vivo. Campeche Show, en Bar Mr. Jack, nuevo concepto, nueva administración, todo el poder llega para ti con Campeche Show. Ven a disfrutar a Bar Mr. Jack, Campeche Show, 27 de febrero, Bar Mr. Jack, te esperamos. Reservaciones, 775-146-7802, 775-146-7802, Bar Mr. Jack.